Cada puerta más pesada puede abrirse. Siempre puedo confiar en Braum. Primera sangre. ¡Enfrentate al viento! ¡Fuera de esa cara de perro! Ha muerto una piada. ¡Gracias! ¡Nunca negativo! ¡Siempre positivo! ¡Tanto es lo que vamos! ¡Sólo necesito una sonrisa cálida! ¡Defuéntate al viento! ¡Aquí! ¡Case! ¡Oye, vamos! ¡Tú! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es tuyo! ¡Suscríbete! ¡Si tienes problemas, acude primero! ¡Suscríbete! ¡No! Es vida, ¿no? ¡Parte! Te protegerá. ¡Zul! Me pregunto que no va más allá. No hay tiempo para avanzar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la derecha! ¿Tienes problemas? ¡Acude primero a mí! ¡Muérate prisa! ¡Siempre puedes! ¡Ya has traído! ¡Susión! ¡Como un carnero! ¡Susión! ¡Aquí me está trao! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Es importante dedicarme al descanso! ¡Estos zapatos me aprietan mucho! ¡Hasta la puerta de abajo puede abrirse! ¡Susión! 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 ¡No! ¡A corazón helado! ¡Susión! ¡Susión! ¡Una sonrisa cálida! Nos movemos como una A la puerta Nunca he metido, siempre he metido Mi madre siempre decía ¡No me quedas! ¡No me quedas! ¡No me quedas! ¡No me quedas! Tienes problemas, acude primero, amigo. Tienes que protegerlos. Piénsalo bien, amigo mío. Tienes que protegerlos. ¡Gracias! Mi madre se han predecía, no pierdas. Entra en acción. Un corazón helado solo necesita una sonrisa humana. No hay tiempo para preocuparse. Como un campeón. Un enemigo. Nunca negativo. Siempre positivo. ¡Encrántate al viento! ¡Nos muertes! Ejecución. ¡Eso es vida! ¡Esto es vida! Siempre puedes confiar en Braum. No hay tiempo para preocuparse ¡Nos vemos como una manada! 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 ¡No! ¡Nos vemos como una manada! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!